Margarita 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 Adoptí toda la vida Sueño que tú has sido mía Algún día te encontraré Música Margarita 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 Eras tú mi compañía, desde otra vida lo sé Margarita, hoy que estás en agonía Sé que es nuestra mujerita, la de quien nos une otra vez Me fui y viajé, y años después, y hubo tu flor, no era ilusión Entré en la gente al buscar el fusil, me apuntaba Dejé alejar y caminé, cuando soñé, tanto cambié Es increíble que estés frente a mí, mucha chica No, no, no Margarita, hoy que te volví, haciéndolo el mundo porque recorrí Mi amor, pero baby, suave te lo di, cariño es tu amor, te recibí Mil noches en mi mundo me arranqué, a su vuelvo bien Y casi me olvidé, de que mi vida sin ti no tiene razón Es como un MC sin su microphone Margarita, hoy que es miistically, me apuné, conmigo Margarita, hoy que te volví, haciéndolo el mundo porque recorrido Margarita, hoy que te volví, haciéndolo el mundo que recorrido Margarita, hoy que te volví, haciéndolo el mundo que recorrido Margarita